Los alacranes del Chalatenango cumplen hoy 45 días sin percibir salario y prácticamente los jugadores están pasando una situación difícil. Según Vladimir Díaz, ya llegaron a un acuerdo de pago con Francisco Peraza, presidente de la institución, y subsanar dicha situación. Se presentó, platicó con nosotros y quedó que en el transcurso de la semana nos va a cancelar lo que se debe. Ya está todo aclarado. Nosotros enfocados en hacer las cosas bien, sabemos de la dificultad que es jugar contra Águila. Así que metidos nosotros ahora en eso, en tratar de dar resultados positivos, porque sabemos que estamos necesitados de conseguir tres puntos. Entonces, trabajando fuerte, comprometido, el grupo está unido, que es lo importante. Además, la escuadra morada enfrentará el domingo a los emplumados de Club Deportivo Águila, quienes vienen de perder su invicto. Y según el técnico morado, se espera un partido difícil. Hay presión por sumar resultados, tanto de la junta directiva como nosotros mismos, que no estamos conformes con esos ocho puntos de 24. Enfrentamos un grande, yo pienso que tiene que haber esa motivación de enfrentar a un grande y llegar al Cusca sin temor y pelearle esos puntos que muchos necesitamos nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tratamos de trabajar, llegar. Hemos tenido un torneo muy altibajo, de muchos altibajos. Hemos sacado puntos de visita, eso es lo bueno, lo que hay que resaltar. Hemos ganado en Sonsonate, en cancha difícil. Tenemos que pararnos bien, ser inteligentes y, como recién dijimos, ser contundentes al momento de tener alguna posibilidad de gol. En la escuadra norteña habrá cambios en el sistema táctico a implementar frente a los negro-naranja, con el fin de conseguir sumar en el Cuscatlán. Sabemos que hemos salido del apuesto de clasificación, estamos en noveno lugar y para eso tenemos que sumar puntos. El partido que se nos viene es contra Águila, donde esperamos puntuar. La verdad que ese es nuestro principal objetivo. Como todos queremos ganar, claro que queremos ganar, pero sabemos que es un punto también bastante importante, sobre todo jugando a visita. El partido está programado para las 3 de la tarde en el Monumental Estadio Cuscatlán, por la jornada 9 de nuestro fútbol. Tras cumplir 45 días sin recibir salario y ceder ante Santa Tecla en la pasada jornada del fútbol mayor, Club Deportivo Chalatenango no tiene más alternativa que conseguir una victoria el domingo ante Club Deportivo Águila, cuando visite el Monumental Estadio Cuscatlán. Esperan aplicar la idea táctica trabajada y conseguir los 3 puntos. Desde el Gregorio Martínez en Chalatenango, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.